Y con Cami, estamos contigo, Bella. Ahora sí, amigos, hola nuevamente. Bueno, nosotros seguimos por acá, por la vuelta del canal, porque nos vinimos acá enfrente al Liceo 21, con la novedad de lo que ya les veníamos contando y les veníamos anticipando. Estamos con dos integrantes del Cuerpo Docente, ellas son Ana y Virginia, que están trabajando en la idea de ayudar, de colaborar con las familias más afectadas por esta pandemia, las familias que traen a sus hijos al Liceo. Primero que nada, ¿cómo surge esta idea? Surge a través de que hicimos un relevamiento con todas las familias de sus estudiantes y vimos cómo estaban pasando, viviendo esta situación de pandemia. Y ahí hicimos un conteo de los que estaban pasando realmente mal. Y ahí empezamos a hablar entre nosotros e hicimos la idea de hacer unas canastas. Y ahí empezamos a entregar el 29 de abril a 19 familias. Y estamos haciendo cada 15 días, entregamos canastas todos los días que podíamos coordinar. Y después, a partir de agosto, empezamos una vez al mes. La próxima va a ser el 19 de septiembre, que vamos a entregar. Y estamos pidiendo a ver cuántas familias necesitan nuestro apoyo. ¿Qué es lo que recolectan para entregar? Bueno, alimentos no perecederos y productos de limpieza. Y por otro lado, conocer un poco más sobre el Liceo. ¿Cuántos alumnos asisten? ¿En cuántos turnos? Bien, tenemos dos turnos, aproximadamente 100 alumnos cada turno. Y bueno, digo, tenemos en los dos turnos, tenemos primero, segundo y tercero. O sea que son adolescentes de ciclo básico, un Liceo de ciclo básico pequeño, con cinco grupos en cada uno de los turnos. Y bueno, como dijo Virginia, damos las gracias al apoyo de ustedes para poder recolectar alimentos. Hasta el momento las canastas han sido realizadas con donaciones de docentes, apoyo de docentes, de alguna familia, de algunos distribuidores, muy pocos. Pero se va haciendo cada vez más difícil. Por eso, digo, pasamos de 15 días a una vez al mes. Entonces, estamos entregando prácticamente la octava entrega de canastas que fue en agosto. Fue a 25 familias, lo cual representa casi un 15% de nuestra población, lo cual para nosotros es muy significativo. Llegamos a entregar 38 canastas en el pico, digo, de la pandemia, ¿verdad? Cuando estaban la mayoría de los padres en el seguro de paro desempleados. Ahora, a pesar de que se entrega una vez al mes, hay familias que incluso nos llaman cada 15 días para ver si podemos acercarle algún alimento. Y bueno, tratamos de que siempre algún alimento haya. El liceo, digo, no solo trata, digo, la parte intelectual del alumno, la parte de aprendizaje del alumno, sino que nos ocupamos de las familias, digo, entre todos, digo, entre el cuerpo permanente, el equipo permanente, el equipo multidisciplinario, la dirección, los docentes, tratamos de ver al alumno en su conjunto. Y bueno, un adolescente, digo, que no tiene alimento, es imposible que venga a estudiar, al igual que su familia. ¿Cómo se puede hacer para realizar las donaciones? La podemos hacer a través de coordinación con la directora, a través del mail. ¿Cómo es el mail? Liceo21ces.com o acercándose al liceo, de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Perfecto. Y repasamos lo que necesitan, alimentos no perecederos, artículos de limpieza y higiene personal. Buenísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias por atender, por supuesto, a las familias que más los necesitan en un momento tan difícil. Y a la Carla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, seguimos con ustedes y en un ratito me tienen por ahí de vuelta. Buenísimo, Cami. Muchísimas gracias por esta información. Y bueno, ahí quedaba en pantalla la dirección de mail para poder colaborar. Nos vemos en un ratito. Bueno, Catita.